El próximo 15 de julio se vence el periodo para los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional y aunque ya inició el proceso de entrevistas a los candidatos, si no se cumplen con los plazos podría haber dificultades, advierten los analistas de Derecho. Si no se da, estaríamos en una situación sumamente crítica y delicada para el país, puesto que habría un vacío en la justicia constitucional. Nos quedaríamos sin Tribunal Constitucional, puesto que solo queda un magistrado propietario y un magistrado suplente, con lo cual no habría cuoro y forma de que se conocieran y se ventilaran los procesos de índole constitucional. Yo quisiera pensar que sí vamos a salir con el tiempo adecuado y que a más tardar el 15 de julio se va a elegir, pero en el determinado escenario que no se eligiera habría una cefalía en la Sala de lo Constitucional porque los magistrados actuales no pueden estar ni un día más en la Sala en ejercicio de las funciones porque las funciones concluyen exactamente el 15 de julio a las cero horas. ¿Pero cuáles son los riesgos y las repercusiones si la Sala de lo Constitucional se queda sin magistrados que la dirijan? Es gravísimo. Recordemos que ante la Sala de lo Constitucional los ciudadanos acuden, por ejemplo, por falta de medicamentos, los ciudadanos acuden por temas de salud. No habría tribunal constitucional, entonces no habría una instancia ante quien acudir. En ese sentido, los diputados concuerdan que las afectaciones irían directamente a la población salvadoreña. Quien al final queda lastimado con este tipo de acefalías es el pueblo salvadoreño que acude a pedir justicia a estas instituciones. Es aquella persona que ha presentado un amparo, un habeas corpus, un recurso de inconstitucionalidad y que espera pronta y cumplida justicia. Pero al no haber jueces constitucionales que lo hagan, iría en total desmedro de aquellas personas que de buena fe, ciudadanos que de buena fe han acudido a este órgano de justicia para reclamar un derecho. Los diputados miembros de la subcomisión encargada de elegir a los nuevos cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia han reiterado su compromiso por cumplir con los plazos establecidos y de escoger a personas con idoneidad, transparencia y sin cuotas partidarias. Si no hay ningún incidente ni algo ni nada que lo pueda cambiar, estaríamos entregando a tiempo nuestro trabajo. La programación que hemos hecho es exactamente para cumplir lo establecido con respecto a la elección. Aquí de lo que se trata es de que con plena libertad los diputados elijamos y buscamos a los mejores. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.